El compromiso integral de las entidades financieras al tiempo que ofrecemos a las mismas todas las oportunidades de una comunidad que se ha modernizado mucho y que hoy valora, como siempre, el ahorro que genera, pero que también se siente capaz, más que nunca, de impulsar con él todo tipo de iniciativas de desarrollo social y de progreso económico. La Junta de Castilla y León, y con ello finalizo, cree necesario y conveniente participar en todo este proceso, de definición, de reorientación, de colaboración.